En el video de hoy vamos a ver como con un control remoto infrarrojo puedo encender una lámpara de 220V o 110V. Cuando lo oprimo se enciende, cuando lo suelto se apaga. Y con la variante para que sirva de circuito de barrera. Cuando algo pase por el medio, se enciende la luz y lo detecta. En el video anterior vimos el circuito base del control remoto infrarrojo, el cual apagaba el LED cuando yo oprimía el botón del transmisor. Vamos a ver una variante de otros dos circuitos para que el LED al contrario se mantenga apagado y cuando yo oprima, se encienda. Les dejo el enlace del video anterior, por si no lo han visto, para que armen el circuito base. La variante que debemos hacer es muy sencilla. No colocamos el LED saliendo del emisor hacia la tierra negativo, sino que pasamos este LED a que salga del colector hacia la tierra y el emisor lo conectamos directamente. El nuevo circuito queda de esta forma. El emisor ahora lo conectamos directamente a tierra y el LED va a salir del colector y por su otra pata va negativo a tierra. Trasladamos el LED del emisor que es la pata izquierda a la derecha que es el colector y conectado a negativo. Y ahora conectamos el emisor directamente a tierra. Emisor que es la pata izquierda conectado directamente a tierra. Así queda el circuito. Ahí ya podemos ver que el LED se apaga. Y utilizamos nuestro transmisor. Cuando oprimimos se enciende el LED. Ya nos está haciendo todo lo contrario. Para conectar el relé lo que tenemos que hacer es desconectar del negativo el LED y llevarlo a la base de otro transistor. ¿Para qué otro transistor? Para que amplifique la corriente y sea capaz de operar el relé. Vamos a ver cómo queda el nuevo circuito. Este es el nuevo circuito con la variante. Si nos damos cuenta desconectamos el LED de tierra y lo llevamos a la base de otro transistor. El cual por emisor va a estar conectado a tierra y por colector va a ir conectada la bobina del relé a positivo. Por el contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, vamos a conectar la lámpara y la conexión a los 220V o 110V AC. Quitamos el LED para conectarlo a la base de un nuevo transistor. Y colocamos el transistor 2N2222. El LED debe ir a la pata del centro que es la base. Y el emisor va conectado a negativo. Lo conectamos a negativo. Luego debemos conectar el colector a la bobina del relé. Vamos a utilizar este relé que funciona a 12 voltios y es capaz de controlar hasta 125V AC, 10 amperios. Si en su país manejan 220V AC, no es sino que consigan uno que maneje ese valor. Pero las conexiones son las mismas. Si lo volteamos, por detrás tiene cinco patas. Por el lado que hay tres, las dos de los extremos son la conexión a la bobina. Son las que vamos a conectar ahora. Y la del centro es el común y esta es normalmente abierto y normalmente cerrado. Les dejo un video donde se pueden orientar mejor cómo conectar el relé. Conectamos nuestro relé y llevamos un cable de positivo a un punto de la bobina. Y el otro cable va al colector del transistor nuevo que instalamos. Ya está conectado nuestro relé, vamos a probar y escuchar que suene la bobina cuando se accione. Si escuchamos adicionalmente que enciende el LED, se acciona el relé por dentro. Ahora nos falta conectar la lámpara y los 110 voltios. Aquí tengo mi conector para los 110 voltios y la lámpara que voy a encender. Deben tener mucho cuidado ya que nos vamos a meter con voltaje AC y puede causar quemaduras. Si es menor de edad, hágalo mejor con la supervisión de un adulto. Unifico en un punto la lámpara y la conexión AC. Lo voy a unificar acá, en este punto. El otro punto del conector debe ir al común. Recuerden que es la pata del centro del relé. Y el otro punto de la lámpara lo conectamos al normalmente abierto, que es el del lado izquierdo. Enchufamos con cuidado los 110 voltios. Cuando yo oprima se enciende el LED, acciona el relé y se enciende la lámpara. Si quiero que funcione al contrario, cambio de posición este punto de conexión de la lámpara y lo paso al normalmente cerrado. Lo cambio a esta otra posición. Nos damos cuenta que enciende la bombilla. Y ahora cuando yo oprima se va a apagar. Si está aprendiendo con mis videos recuerde apoyarme dando un clic en me gusta. Y en el próximo video veremos como hacerlo con retardo, para que yo oprima una vez y se mantenga encendida la lámpara por el tiempo que yo quiera. Suscríbase a mi canal si no lo ha hecho, para que no se pierda los videos que subo todos los miércoles.